... Sergio es taxista desde hace 10 años y jamás le cruzó por la mente tener que dejar algún día su taxi guardado. Ni siquiera cuando comenzó a estudiar administración, momento en el que decidió conseguir un conductor para poder dedicarle tiempo a su estudio. Buenas tardes William, ¿cómo estás? Durante la cuarentena tuvo que guardar el carro más de mes y medio, lo que le generó pérdidas del 100%. Después de ello, las pérdidas han llegado al 65% debido que antes de la cuarentena se podía hacer entre 15 y 20 carreras diarias, pero hoy escasamente llega a 8. Y como el taxímetro ya no corre como antes, tuvo que reducir la liquidación del carro a la mitad. Pese a tener el vehículo afiliado a una empresa, suena más la radio que el radiotelefono para reportar servicios. Sin turismo, con los centros comerciales funcionando solo al 35%, así como los hoteles, con gente en teletrabajo y con los bares y discotecas cerradas, es poco lo que se logra. Como dicen en este gremio, a veces ni ruletear paga, es decir, dar vueltas y vueltas por las calles de la ciudad no vale la pena, pues la gente solo sale a mercar y muy pocos se están desplazando a las oficinas. El negocio del transporte público ha bajado bastante, lo que son las carreras, los servicios, han estado pues, han tenido unas cifras muy bajas, lo que es el comercio, lo que son los hoteles, el turismo, lo que es las universidades, las universidades, los colegios, todo esto que nos ayudaba hizo que los servicios bajaran, ya que con este problema bajaron muchas empresas. Y mientras Sergio, a través de una estrategia que montó en redes sociales, busca promocionar el servicio de transporte, la empresa Taxi Individual establece diversas estrategias para apoyar a los 5.700 afiliados que tiene la organización. Con la disminución de las carreras y gran parte del parque automotor detenido, la empresa tuvo pérdidas al inicio de la pandemia de un 90%, y ahora con la reactivación de algunos sectores, éstas llegan al 40%. La entidad cuenta con 130 empleados directos a quienes se les redujo el sueldo a la mitad para mantener los contratos. La pandemia los ha llevado a enfrentar grandes retos y a tratar de mantener un ritmo de trabajo normal, prestando un servicio vital para la comunidad. Sin embargo, este ritmo no ha sido para nada normal, pues pasaron de asignar 14.000 servicios mensuales a tener a estos tres meses de pandemia 7.000. Muestra inequívoca de la crítica situación que atraviesa el sector. Vivimos desde lo que los usuarios nos utilizan y ver cómo el trabajo se redujo en un momento dado cuando empezó esto en un 90%, eso fue muy delicado. O es muy delicado, es muy complicado. Y a hoy, pues, se han tomado muchas medidas para contener el contagio, pero en sí la reactivación económica, así se haya hecho ya a la mayoría de los sectores, pues no alcanza su sostenibilidad. Es un momento muy difícil para el sector. Banderazo tras banderazo, la mancha amarilla trata de seguir circulando por la ciudad, ofreciendo un servicio vital para la comunidad, afrontando quizás una de las peores crisis del gremio. Cara o sello de un sector que busca seguir rodando por las calles de la ciudad, asumiendo todos los protocolos de seguridad de esta nueva realidad.